Vamos a ver los sedativos hipnóticos como sustancias de abuso. Los sedativos hipnóticos van a ser barbitúricos y las benzodiazepinas. Benzodiazepinas como lorazepam, lorazepam o midazolam o diazepam. Barbitúricos como fenobarbital. Entonces, benzodiazepinas o barbitúricos. Ahora, ¿cómo se van a presentar cuando el paciente viene con intoxicación con los sedativos hipnóticos? Se va a presentar con insomnia. O puede ser que duerma mucho por las benzodiazepinas. Entonces, dormir mucho. Puede tener bradicardia. Va a tener depresión respiratoria. Depresión respiratoria. Ahora, la depresión respiratoria puede ser leve o puede ser severa. La depresión respiratoria va a ser más severa con los barbitúricos y menos con las benzodiazepinas. ¿Qué más van a tener? Pueden tener disminución de la coordinación. Coordinación. Van a tener temblor. Y van a tener ataxia. Y habla como apresurada. Habla como apresurada y como medio embarrada. Básicamente, se van a presentar con depresión respiratoria. Disminución de la coordinación. Y habla apresurada es lo más clásico. Cuando es intoxicación. Ahora vamos al síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia. Esto es cuando es súbito. El paciente deja de tomar ya sea barbitúricos o la benzodiazepina. Hasta que sea que esté utilizando. ¿Cómo se van a presentar? Se va a presentar con todo lo opuesto. Si aquí el paciente estaba como deprimido del sistema nervioso central y así. Si tiene bradicardia, pues se va a presentar con lo opuesto. Entonces, si aquí está como medio dormido. Aquí va a estar muy agresivo. Va a estar agresivo. Va a tener dilatación de la pupila. Dilatación de la pupila. Va a tener temblor. Temblor. Ansiedad. Ansiedad. Si aquí dormía mucho, va a tener insomnio. Puede tener convulsiones. Que pues eso sería raro. Pero pueden pasar las convulsiones. También hay riesgo de que los pacientes ya son muy grandes. Más de 60 años. Pueden tener riesgo de fracturas. Fracturas de la cadera. Y raro sería que tuvieran alucinaciones. Entonces, síndrome de abstinencia, lo más clásico es la conducta agresiva. La dilatación de la pupila. Obviamente la insomnio. Y clásico, es raro, pero las fracturas de cadera y las alucinaciones. Aunque estas son raras. Y la convulsión. Ahora vamos al tratamiento. Tratamiento para los barbitúricos. Nada más es tratamiento de soporte. Nada más es tratamiento de soporte. Y para las benzodiazepinas. Cuando es por intoxicación. Cuando es por intoxicación. Damos flumacenil. Flumacenil porque es un antagonista. Un antagonista de los receptores. Receptores de las benzodiazepinas. Pero si el paciente viene con intoxicación. Con benzodiazepina. O sobredosis de benzodiazepina. Y le damos flumacenil. Podemos precipitar convulsiones. Entonces flumacenil. Precipitan las convulsiones. Y por eso generalmente ya nos da. Por eso ya nos da flumacenil. Y pues el tratamiento. Es irle quitando la sustancia de abuso. Pues poco en poquito. Porque si se lo quitamos de súbito. Vamos a ser cliente de síndrome de abstinencia. Entonces si ya está intoxicado. Si ya está intoxicado. O le damos flumacenil para las benzodiazepinas. Pero puede generar convulsiones. O se lo vamos quitando de poco en poco. Las benzodiazepinas. Y lo mismo para los barbitúricos. Entonces los activos hipnóticos. Son barbitúricos y benzodiazepinas. Y los dos están relacionados con un aminoácido inhibitorio. Que es GABA. Este es un neurotransmisor inhibitorio. Que deriva de un aminoácido excitatorio. Un aminoácido excitatorio es glutamato. Un neurotransmisor excitatorio. Que es glutamato. Que es un aminoácido. Y si aglutamos y le quitamos un grupo carboxilo. Nos da GABA. Y GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre barbitúricos y benzodiazepinas? Con lo que hacen con GABA. Entonces GABA. GABA lo que hace es que aumenta la permeabilidad. La permeabilidad a cloro. Porque abre los canales de cloro. La benzodiazepina. La benzodiazepina. Aumenta la frecuencia. Aumenta la frecuencia. Con la cual se abren los canales de cloro. Mientras que los barbitúricos. Los barbitúricos aumentan la duración. Aumentan el tiempo que está abierto el canal de cloro. Entonces los dos interactúan con GABA. Porque GABA lo que hace es que aumenta la probabilidad de cloro. A través de que abra un canal de cloro. La benzodiazepina hace que ese canal de cloro que fue estimulado por GABA. Se abra muchas más veces. Y los barbitúricos hacen que ese canal que fue estimulado por GABA. Este abierto durante más tiempo. Entonces obviamente para que haga efecto el barbitúrico. Pues tenemos que tener GABA. Porque GABA hizo que se abriera el canal de cloro. Y el barbitúrico prolonga el tiempo en el que está abierto el canal de cloro. Y la benzodiazepina no necesita de GABA. La benzodiazepina se abre al canal de cloro y lo abre. Entonces su efecto es como si fuera GABA. Pero no necesita de GABA para funcionar. La benzodiazepina se puede unir a la neurona. Y hacer que se abra el canal de cloro sin que haya GABA. Pero funciona como si fuera GABA. Por eso están relacionados al GABA. Entonces los activos hipnóticos son barbitúricos y benzodiazepinas. La intoxicación se va a presentar con agotas las horas que duermen. Radical. Depresión respiratoria leve si es para benzodiazepinas. Severa si es para barbitúricos. Disminución de la coordinación. Ataxia. Habla apresurada. Si ya ven con sendero de abstinencia. Conducta agresiva. Dilatación de la pupila. Temblor ansial. Insomnia. Convulsiones. Fracturas de la cadera en los pacientes mayores de 60 años. Y alucinaciones que serían extremadamente raras. ¿Cómo los vamos a tratar? Los barbitúricos nada más con tratamiento de soporte. La sobredosis. O la intoxicación con benzodiazepinas. Con flumacenil. Pero ya no se usa. Porque ya se pueden precipitar las convulsiones. Entonces pues lo único que hacemos es irle quitando las benzodiazepinas poco en poquito. Nos vemos en el siguiente video.